En Reactor 105 En Reactor 105 En Reactor 105 Que me da tiempo de montarme hoy en ese gran bolsé, en ese carrocer Y mientras va a girar, me pongo yo a mirar la gente que conmigo va Y mientras va a girar, me pongo yo a mirar la gente que conmigo va a girar, me pongo yo a mirar, me pongo yo a mirar la gente que conmigo va